¡Pero qué bonito! ¡Ahora! ¡Cantando está! ¡Golondrina de Vincanota! ¡Cantando está! ¡Golondrina de Vincanota! ¡Golondrina de Vincanota! ¡Golondrina de Vincanota! ¡Pero qué bonito! ¡Golondrina de Vincanota! ¡Golondrina de Vincanota! Chagatarrúa'', papa'', saca'', pula'y pa' Tumpa' empatumpera'', cha'ca'cha' i yuchu' Chepaco' pere'', puente'cha' i yuchu' Chu'cha'che'l'bien de'', chu'cha'che' i ta'wa' Chagatarrúa'', papa'', saca' pula'y pa' Cigarrú'nca' estoy fumando Peraza blanca' estoy tomando Así es la fila, amigos míos La amarga vida que voy pasando Cigarro blinca estoy fumando, cerveza blanca estoy tomando Hazme vida, amigas mías, no me claquen, eso es mi banda Así es la vida, ¿qué vamos a hacer, Paulina? Me gusta tomar la cerveza de tus brazos ¡Nos vamos por Puro! ¡Puerto Maldonado! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy salte que mi doctor ya, no caja, no caja, no caja, no caja, no caja ¡Sus de chalanda, huy, ya cuy, no caja, no caja, no caja, no caja ¡Muy salte que mi doctor ya, no caja, no caja, no caja, no caja, no caja, no caja A ver, a ver, a ver ¿Cómo se baila en San Jerónimo? Bien chapateadito Vamos ahora Unita más, otra más Unita más, otra más Así, 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 así